Música Saludos a todos. En la actividad pasada se concluyó el tema de las asfixias mecánicas. Conocieron así la parte de la medicina legal encargada de estudiar las asfixias de interés médico-legal de las cuales pueden ser víctimas los seres humanos. En el tema de hoy estudiaremos la medicina legal en la familia, la mujer y la libertad sexual. En este capítulo se incluyeron los aspectos médico-legales relacionados con la violencia familiar, el embarazo, el aborto y los delitos contra la libertad sexual debido al interés médico-legal que de ellas se derivan. Como objetivos para la actividad orientadora de hoy nos proponemos Interpretar los principales delitos sexuales y el procedimiento a seguir desde el punto de vista asistencial, ético y jurídico ante una víctima de delito sexual. Identificar los problemas médico-legales que pueden presentarse en el periodo obstétrico. Además, identificar las características de la violencia doméstica y los efectos que ésta produce en el niño y en la mujer en función de la formación del médico integral comunitario. Para dar salida a los objetivos estudiaremos Los delitos contra la libertad sexual, el abuso lastivo, la pederastia con violencia o sodomía y la violación. De la violación, definición, variedades, violación con desploración, desploración, anatomía del hímen, variedades de hímen. El examen físico de la presunta víctima y del victimario de un delito sexual, lesiones genitales, anales y extragenitales, importancia de la toma de muestras biológicas, aspectos éticos que rigen este examen. Diagnóstico médico-legal de embarazo, diagnóstico precoz, su importancia, la disimulación de embarazo, el embarazo y el parto, el aborto ilícito, conducta médico-legal. Violencia doméstica, síndrome del niño maltratado, síndrome de la mujer maltratada, todo en función de la formación del médico integral comunitario. Se puede decir que los delitos sexuales más frecuentemente encontrados en la práctica médico-legal son los actos lascivos, la violación, el estufro y la sodomía o pederastia con violencia. Los actos lascivos son aquellos hechos consistentes en manoseos, caricias y tocamientos que realizan su meto activo sin ánimo de acceso carnal, con finalidad de excitación o exaltación del alivio. El estupro es el acceso carnal mediante la seducción o engaño con una mujer honesta de edad comprendida entre un rango previsto por la ley. Por ejemplo, en Venezuela la víctima debe ser mayor de 16 años y menor de 21 años. La sodomía o pederastia con violencia es el acceso carnal con varón. Para muchos países este delito se integra como violación. Se debe aclarar que quien realmente define los delitos sexuales, sus términos y sus agravantes es el código penal propio de cada país. A continuación se hará el estudio de la violación por ser el delito sexual de mayor frecuencia en la práctica forense. De forma general, se puede definir la violación como el acceso carnal, es decir, la penetración del pene en la cavidad vaginal o en el ano por medio de violencias o amenazas. Para que se integre el delito de violación, tiene que existir un sujeto activo que por tradición se considera el hombre como único posible por ser el miembro viril el único capaz de llevar a cabo el acceso o penetración carnal en la víctima y un sujeto pasivo. En Iberoamérica, la mayoría de las legislaciones consideran que tanto la mujer como el hombre pueden ser víctimas del delito de violación. Entre las excepciones están los códigos penales de Cuba, Guatemala y Perú, donde solo puede ser la mujer el sujeto pasivo, pues si fuera un hombre, entonces se integraría el delito de pederastia con violencia o sodomía. La violación se puede clasificar de acuerdo al método empleado por el agresor para vencer la voluntad de la víctima. Así que puede ser con violencia física o sin violencia física, pero en este último caso se emplean amenazas, violencia moral, etc. Para hacer el diagnóstico de la violación y fundamentar la denuncia de la víctima, es imprescindible la realización del examen médico. Sus objetivos son Diagnóstico de acceso carnal reciente, Diagnóstico de la manera en que fue realizado, Diagnóstico de vinculación del acusado con el hecho. Para cumplir estos objetivos, se deben examinar tanto a la víctima como al acusado y el escenario del hecho. Hay que tener presente que el examen de la víctima solo se debe hacer cuando hay una orden judicial específica para el caso, consentimiento informado de la víctima o representante legal, presencia durante el examen de una enfermera u otra mujer, buena técnica de examen que incluye buena posición, buena iluminación y medidas de asexia. El examen médico legal consiste en interrogatorio, examen físico y toma de muestras para laboratorio. Al realizar el examen físico de la víctima y la posterior descripción de las lesiones, se debe dividir en tres áreas dicho examen. Así están el área genital para el examen de los genitales y el ano, el área paragenital que incluye el tercio inferior de la pared anterior del abdomen, el periné, la región glútea y la cara interna de los muslos, así como el área extragenital para examinar el resto del cuerpo. En el examen del área genital hay que precisar tipo y características del imen, si tiene desgarros recientes o antiguos, en la región anal si hay equimosis, desgarros, sangramientos, las lesiones u otros detalles encontrados, tanto en el imen como en el ano, se deben localizar siguiendo el símil de la esfera del reloj. Además, hay que recoger muestras de contenido vaginal y anal en busca de espermatozoides, así como de pelos con el objetivo de identificar el agresor. Durante el examen de la mujer, se pueden observar los desgarros recientes del imen e incluso determinar la data de ocurrido el hecho. Así, cuando la agresión es de solo horas, los bordes del desgarro en el imen sangran sin tocarlos. Cuando han transcurrido uno o dos días de la agresión, los bordes del desgarro sangran si se les toca. Ejemplo, en la figura A, se observa un desgarro reciente de solo unas horas, localizado a las 5 en el símil de la esfera del reloj. En la figura B, se observan desgarros recientes de uno o dos días, localizado a las 7 en el símil de la esfera del reloj. En la violación, se plantean problemas médicos legales como realizar el diagnóstico cuando la víctima es una mujer adulta con desploración antigua, pues los signos por los cuales nos guiamos son de escaso valor. Una situación similar puede darse en casos de una mujer con imen muy elástico, llamado imen complaciente, o cuando tiene escotadura, pues también dejan signos de escaso valor diagnóstico. También se crean problemas médico legales cuando el autor no es habido y cuando la muestra vaginal o anal es negativa a espermatozoides. Todos estos aspectos de la violación los debes profundizar en la bibliografía que se encuentra en tu CD de estudiante, siguiendo las recomendaciones de la guía didáctica y la ayuda de tu profesor. La definición médico legal de embarazo abarca el estado en que se encuentra la mujer desde el momento de la fecundación del óvulo hasta la expulsión del producto de la concepción. Para realizar el diagnóstico médico legal de embarazo solo interesan los signos de certeza. Ellos son foco fetal, movimientos fetales, diagnóstico por ultrasonido o radiográfico. Confirmar el diagnóstico de embarazo tiene gran importancia pues una mujer en este estado tiene un tratamiento diferente a otras que no estén embarazadas. Por ejemplo, en materia de responsabilidad penal puede ser un atenuante para la mujer o un agravante para el agresor. En materia civil se debe esperar 300 días del divorcio para realizar nuevo matrimonio para prevenir la posibilidad de un conflicto de paternidad. En lo laboral la ley protege a la mujer trabajadora en su maternidad. Se debe tener presente que estas acciones dependen siempre de las legislaciones propias de cada país. Los principales problemas médico-legales asociados al embarazo están dados por errores de diagnóstico. Por ejemplo, cuando se interpreta como embarazo un tumor productor de gonadotropina o cuando se aclara un caso de muerte sospechosa al realizar el diagnóstico de embarazo ectópico. El nuevo matrimonio en mujer divorciada. Las simulaciones de embarazo para atribuirlo a otra persona en busca de herencias creándose un conflicto de paternidad. Y las disimulaciones de embarazo que es cuando se trata de esconder dicho embarazo. La definición médico-legal del parto está dada por la expulsión o la extracción del feto a término obiable por vías naturales. Los problemas médico-legales asociados al parto están dados por la realización del diagnóstico de parto el cual se hace por la identificación de los signos del cuerperio. El momento o data de ocurrido el parto que depende del momento en que se encuentra la involución puerperal. La determinación de signos de parto en la madre y el recién nacido y la responsabilidad profesional de los facultativos que asisten a un parto. También se dan problemas médico-legales cuando se intenta realizar una simulación del parto que es cuando se quiere hacer creer que la mujer parió para fabricar un hijo o un heredero. El examen físico negativo de la presunta madre es concluyente para negar esta posibilidad. La disimulación del parto se presenta generalmente cuando se intenta evitar la responsabilidad penal de un homicidio del recién nacido o infanticidio. En estos casos hay que realizar un examen físico detallado de la presunta madre en busca de los signos puerperales de parto reciente. El aborto desde el punto de vista médico-legal es la muerte intencional del producto de la concepción provocado en cualquier momento del embarazo con expulsión o no del mismo. El aborto se puede clasificar como espontáneo debido a causas maternas o a causas ovulares provocado que puede ser lícito cuando se realiza cumpliendo con la legislación del país o ilícito cuando se hace fuera de las regulaciones legales que para tal efecto tiene cada país. Se puede clasificar los métodos o procedimientos abortivos como sistémicos o locales. Los agentes sistémicos son químicos ejemplo cáusticos laxantes oxitósicos hormonas fármacos prostaglandinas aceites de tuya y de ruda físicos como son baños y duchas calientes ejercicios severos electricidad rayos X los agentes locales actúan por efectos mecánicos sobre la vagina y el orificio exterior del cuello uterino como es la cauterización sobre el canal cervical como los dilatadores y la raíz de la minaria sobre el huevo intraúltero como curetajes legras y vacuos para realizar el diagnóstico médico legal de aborto se debe examinar la presunta madre para verificar signos de embarazo reciente y signos de evacuación reciente el producto de la concepción para determinar signos de maceración los cuales indican que el feto murió intraútero y permaneció así varios días dentro del saco agniótico además malformaciones congénitas que expliquen posible causa de muerte edad aproximada en lugar del hecho en busca de restos placentarios manchas de líquido agniótico fragmentos de tejidos ovulares o fetales instrumentos ginecológicos medicamentos etc los problemas médico-legales más frecuentes en caso de aborto son el diagnóstico de aborto y de la edad en el producto de la concepción el tiempo de gestación de la presunta madre así como el diagnóstico de embarazo y de expulsión reciente en la presunta madre la fecha de las maniobras abortivas además determinar quién es el presunto autor si fue un médico si fue provocado por la embarazada si el aborto fue a consecuencia de un trauma recibido por la embarazada si muere la embarazada determinar si fue por el aborto cuando nos introducimos en el ámbito de la violencia doméstica vemos que muchas veces quien sufre la violencia no siempre es consciente de ello ni siempre la percibe como tal incluso puede llegar a verla como habitual justa o merecida su identificación es importante para prevenirla dentro de esta violencia se han descrito dos síndromes ellos son el síndrome del niño maltratado y el síndrome de la mujer maltratada se entiende como síndrome del niño maltratado a toda conducta de un adulto que por acción u omisión interfiera negativamente en el sano desarrollo físico psicológico o sexual del niño o la niña este síndrome tiene dos formas de presentación el maltrato infantil activo y el maltrato el maltrato infantil pasivo dentro de las variedades de maltrato infantil activo están maltrato físico es la acción no accidental por parte de los adultos que provoque daño físico o enfermedad en el menor abusos sexuales es cualquier clase de gratificación sexual con un menor realizado por un adulto desde una posición de poder o autoridad maltrato emocional es el acto o esfuerzo intencional que trate de socavar la valoración que tiene el menor de sí mismo explotación laboral cuando el menor cuando el menor es obligado a realizar trabajos domésticos o no que exceden los límites de lo habitual interfiriendo de manera clara en las actividades y necesidades escolares del niño maltrato maltrato prenatal condiciones de vida de la madre gestante que pudiéndolas evitar se mantienen y tienen consecuencias negativas en el producto de la concepción corrupción acciones de los adultos que promueven en el menor pautas de conducta antisocial como la agresividad la apropiación indebida el alcoholismo el tráfico o consumo de drogas etc. El maltrato físico es el más frecuente y se presenta de dos formas maltrato físico agudo cuando se producen las lesiones en un solo castigo exagerado maltrato físico crónico en este caso las lesiones son reiteradas por lo que tienen diferentes datos de producción así surgen lesiones en piel heridas fracturas óseas recientes antiguas o mal osificadas el maltrato infantil pasivo se da por omisión de los derechos del niño así surge la desnutrición la baja talla la propensión a sexis la administración de medicamentos para tranquilizarlos los factores de riesgo asociados al síndrome del niño maltratado son sociales ejemplo desempleo marginación hacinamiento prostitución y o delincuencia de los padres falta de soporte social en situaciones difíciles familiares como historia de violencia familiar desatención del menor madre soltera especialmente adolescente padres divorciados en prisión etcétera psicológicas depresión alcoholismo drogadicción dificultad para la comunicación falta de afecto hacia el menor entre otras derivadas del niño prematuro o enfermizo niños con problemas físicos o psíquicos fruto de embarazos no deseados o de relaciones extramatrimoniales temperamento difícil los autores más frecuentes del maltrato son el padrastro la madre los hermanos los tutores muchas veces explican que el niño se dio los golpes porque se cayó de la cama o la escalera que fue golpeado por otros niños o se autogolpeó o que el niño es inapetente cuando se hace manifiesta la desnutrición en el síndrome del niño maltratado se plantean problemas médico-legales que son importantes definir como quiénes son los autores del maltrato métodos empleados para el maltrato como por ejemplo enclaustramiento en habitaciones oscuras suspensión por las muñecas exposición al frío aplicación de instrumentos calientes golpes privación de alimentos abuso sexual etc el diagnóstico diferencial es importante realizarlo para distinguir este síndrome de procesos patológicos que puedan padecer el niño o la niña el síndrome de la mujer maltratada se define como la agresión física a la mujer por parte de un hombre vinculado sentimentalmente a ella en el presente o en el pasado por tanto puede ser el marido el concubino el novio o el ex marido el ex concubino el ex novio para realizar el diagnóstico de maltrato se deben precisar las lesiones recientes como contusiones fracturas quemaduras heridas por arma blanca entre otras además verificar secuelas físicas como cicatrices fracturas antiguas y o secuelas emocionales los problemas médico-legales que se plantean en el síndrome de la mujer maltratada son verificar las lesiones y correlacionarlas con la historia contada precisar el posible agente que produjo las lesiones diferenciar la agresión de la autolesión precisar las lesiones incapacitantes además se debe tener presente que estos casos pueden llevar a una escalada de violencia que llegue hasta el homicidio se aparte de violencia deής ni si contada